¿Qué es lo que nos queda de mandato corporativo en este año? He intentado explicar su posición tanto Izquierda Unida como Partido Popular. Sigo sin lograr entender por qué, sabiendo que tanto la intervención como la tesorería municipal, los técnicos municipales, dicen que la más ventajosa para este ayuntamiento es la opción B, porque al final dictamina que sea la C, que es la menos ventajosa para este ayuntamiento. Ahora, sabiendo que las dos son opciones que ha dado el ministerio, o sea, se puede acoger una y otra, las dos son legales. Ahora, a este ayuntamiento la opción que le es más ventajosa es la opción B. ¿Por qué? Porque es un problema de liquidez. Esto nos posibilita tener más. Si no tenemos por qué pagar, este año tendríamos que pagar de amortización de capital unos 888.000 euros. Si esos 888.000 euros no los pagáramos este año, podríamos con ese dinero quitarnos deuda comercial, quitarnos proveedores. Por lo tanto, podríamos llegar a un escenario de que si ahora mismo estamos pagando con una media de alrededor de cuatro meses, llegar a final de este año a pagar con una media de unos dos meses. ¿Vale? ¿Qué es lo que luego el ministerio nos va a exigir? Y evitarnos también así el que las empresas, sobre todo las grandes empresas, nos soliciten intereses de demora por pagar más tarde. Eso es lo que se ha traído aquí. Eso es lo que el Partido Popular e Izquierda Unida han votado en contra. De que este año pudiéramos atajar la deuda comercial y si ahora mismo estamos en una media, como os decía, de unos cuatro meses, atajar eso y que este año terminásemos teniendo una deuda comercial a dos meses. Yo, como se me hace muy raro que alguien vote en contra de los criterios técnicos, porque los que nos sentamos en este pleno no somos, ninguno somos economistas. Tenemos que guiarnos por los funcionarios públicos, por los técnicos de economía del ayuntamiento. Y se me hace muy raro que alguien, mire usted, a mí no se me ocurriría mañana si voy al médico y me dice el médico que tengo que hacer determinadas cosas, pues decir, no, es que el médico no sabe, es que sabré yo lo que tengo, sabré yo cuál es mi diagnóstico y qué es lo que tengo que hacer. A nadie se le ocurre eso, pues esto es lo mismo. Si están diciendo que la oferta más ventajosa es esa, no sé por qué tienen que elegir otras que le están diciendo que es menos ventajosa, ¿por qué? Lo único que se me puede ocurrir es que estamos a once meses de las elecciones y que, bueno, pues si podemos coger y asfixiar un poco al equipo de gobierno, pues bueno, a ver si así recuperamos algo de Podemos o recuperamos algo de la abstención que han tenido otros. Vamos a ver, la diferencia entre la opción B y la opción C son 350.000 euros. Ojo, 350.000 euros en ocho años. Pueden tocar a unos 40.000 euros anuales. O sea, es la diferencia entre una opción y otra. Pero usted, esto al final tenemos que llevar también la economía doméstica. Si usted está teniendo problemas con la liquidez y no llega a pagar todos los recibos que tiene de luz, de contribución, de agua, de todos los suministros de su casa y sigue pagando la hipoteca y el banco le dice, mire usted, pues vamos a ver, para salvar un poco el problema de los retrasos que ha estado teniendo para pagar usted la hipoteca, le vamos a dar la opción a que durante un año solamente pague los intereses. ¿Quién no se acogería a eso? ¿Quién no se acogería? Yo creo que es todo el mundo. Por lo tanto, no entiendo de verdad, a no ser que sean intereses meramente espurios los que tienen para votar esta opción. Gracias.